Vamos a hablar con Miguel Ángel Villalba, que es periodista, colega de Ramallo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por la comunicación, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, gracias. Bueno, Miguel, no quiero imaginar cómo está Ramallo y cómo es la situación de este hombre o qué es lo que se sabe. Digo, él se ha negado a declarar, pero todo esto salta a raíz de la denuncia de una de las enfermeras, una médica que estaba al cuidado de la mamá de este hombre. Sí, este hombre, en definitiva, hizo alguna parte de la declaración, se declaró inocente y manifestó tener encadenada una serie de desgracias y después por consejo de su abogado no siguió declarando. Pero sí, lo que sucedió con Pablo Damián Grottini es que estaba al cuidado de su mamá. Su mamá murió sorpresivamente y, bueno, la sospecha de la médica y del personal de enfermería hizo que se pudiera establecer que había manipulado alguna medicación mientras estuvo solo con su madre. Hubo un avance rápido de la justicia que permitió determinar algunas irregularidades y a partir de allí se estableció que en el mismo establecimiento y con circunstancias parecidas y siempre a su cuidado había parecido también su hermano en el 2019 y una hijastra que en realidad es una adopción que hizo él con su mamá, que sería una hijastra o hermanastra para determinarlo de alguna manera, porque la criaron él con su mamá de una familia con alguna necesidad de allí en la localidad y ellos adotaron a esa niña y, bueno, de acuerdo a lo parecido de las circunstancias con aquello que pasó con su hermano y su hija, se estableció que... Ahí se pusieron a investigar. Yo creo que, bueno, la justicia está avanzando mucho y todo parece indicar que mató a su mamá y que de igual manera había matado a su... Te digo más que cerca del cuerpo, cerca del cuerpo de la mamá internada en el hospital encuentran una ampolla de diazepam vacía, grande y, digamos, una fuerte droga y sobre todo la cantidad si estaba vacía la ampolla, o sea, que eso también generó una alerta. Claro, y... Sí, la enfermera vio que él tenía la ropa humedecida, encontraron esa muestra allí que ellos no utilizan, ni lo habían utilizado con su mamá, ni tampoco utilizan esa marca en el hospital y, bueno, en el avance de la investigación, en el allanamiento que hizo posteriormente encontraron en la computadora algunas averiguaciones sobre el uso de estos medicamentos algunas cuestiones de cómo matar a una persona sin dejar rastro y un montón de elementos que le juegan muy en contra a Grotini a partir de la investigación que hizo la fiscal Belén Baños y su equipo de trabajo en esta situación que se fue dando a partir de la sospecha y del llamado de la doctora a la fiscalía y de lo que se hace posteriormente. Claro. Y Miguel, ¿se sabe algo de cómo murieron su hija o su hermanastra, digamos, da igual, esta niñita y su hermano? ¿O al ser cremados...? Igual circunstancia de la mamá, estaban bien, estaban bien para dar de alta, por distintas circunstancias quedan momentáneamente a su cuidado y mueren sorpresivamente. En la primera situación, evidentemente no hubo sospecha, en aquel momento no dejó rastro, pero la forma en que fallecieron su hermana y su hija y que él haya estado del cuidado con dos personas que estaban para ser dado de alta y que no mostraban ningún signo de situación compleja en su salud, hizo que ahora se relacione. Incluso algunas de las personas que estuvieron en aquel momento lo recuerdan, recuerdan la situación y a partir de allí nace toda la sospecha. Miguel, ¿qué dicen de este hombre, sus vecinos, sus familiares, la gente del hospital, de su comportamiento? Sí, de sus compañeros de laburo, porque trabajó como cuatro años. De qué parecía él desde lo psicológico, ¿no? Como que ahora aparecen algunas situaciones que lo enmarcan con una persona, a lo mejor con alguna situación un poco, no sé si denominarla rara, pero un hombre retraído, que no compartía demasiado, pero que era muy buen vecino, era un hombre de la iglesia en su localidad, conocido de toda la vida porque Villa General Sabio, que es la localidad donde esto ocurrió... Nada que los haya alertado ni asustado en particular. No, no hubo ninguna situación que los hiciera pensar en absolutamente nada, ni siquiera cuando pasaron los dos hechos anteriores. La gente está conternada, está conmovida, está sorprendida, tiene su cuerpo, que jamás imaginaron la situación de que fuiste. Yo le pude hablar con la madrastra de la chiquita, la madrastra dentro de la fe católica, de la nenita, y también con algunos vecinos de la zona, hablan de que era un excelente vecino, un hombre religioso, que siempre cumplía, que les hacía favores a todos. Típico de película de terror, donde el vecino perfecto finalmente tiene un calabozo. Bueno, de hecho, la madrastra me decía, todo indica que esto sucedió, todas las pistas están, pero yo sigo sin creerlo, no puedo creer, lo que más hablaba ella era de la hijita, porque decía que tenían un trato muy bueno. Pero la hija vivía con la madre, no vivía con él. Por eso llamó la atención. Personas que de repente se empezaban a sentir mal, él las llevaba al hospital, los dejaban internados por si las dudas, y les ponían un suero, y a los pocos días de la nada fallecieron. Pero aparte, posteo siniestro. Y lo que se cree es que él pinchaba los sueños. En los tres casos, salvo el caso de la hermanita, que la llevó dos veces, en los tres casos murieron en el hospital, estando él al cuidado. O sea, en las tres situaciones iguales. Claro, claro. Con el médico que decía que las tenían en alta, en el caso de la nenita, la mamá se fue a hacer un mandado y lo dejó a su cuidado un ratito, y cuando volvió estaba fallecido. O sea, situaciones de ese tipo que en primera instancia con el hermano y la nena no llamaron la atención, y que ahora sí llamaron la atención, y que además, en los tres casos, él estaba allí. Y sí, lo que decía una de tus compañeras, Majo, que es realmente increíble para la gente que lo conoce. Ahora se establece, por ejemplo, los compañeros que nunca quiso compartir demasiado con ellos, pero bueno, eso no implica que lo haga sospechoso de un asesino serial, como parece. Claro, y no alertan nada. Porque pasa, el tipo pasa de ser el hombre con la vida más trágica del mundo, o sea, que no sé, que le ha pasado de todo, porque si uno lo veía afuera, es un tipo que... Pierde cuatro personas en dos años. Claro, su hermano, su hermanita, o su hija, no sé cómo era el vínculo, y su mamá, en un periodo muy corto, calculo que todo el mundo le ha tenido pena, le ha tenido lástima, lo ha mirado con otra cara, y esto ha hecho que la gente sospeche aún menos. O sea, ahora pasa de ser una víctima de la vida y de lo que le ha pasado a un asesino. Y eso no debe ser lo raro, ¿no? Sí, es un hombre sano, guardavida, deportista, un chico que con una salud, digamos... Claro, su hermano. Es imposible pensar que pudiera fallecer, a todo el mundo le sorprendió, y fíjate vos lo que él es en la sociedad que nunca se lo relacionó en esa oportunidad. Jamás se imaginó que él podía tener algo que ver con la muerte de su hermano. Claro, claro, una locura. Miguel, muchísimas gracias por la comunicación, obviamente estaremos al tanto y seguramente lo volveremos a molestar. Muy amable, Miguel, gracias. No, por nada, lamentamos profundamente que Ramallo sea convocado nuevamente por una situación de este tipo, pero bueno, lamentablemente así ha sucedido y ha generado una gran consternación y una gran tristeza en toda la comunidad. Sí, tal cual. Bueno, ojalá que sepan pronto bien qué es lo que pasó, para que si fue este tipo que no salga nunca más. Gracias.